Según una última encuesta realizada por Pulso, la persona más poderosa de nuestro país no es el propio presidente, no es el mandatario, es su esposa Nadine Heredia, quien consiguió un 26% según este último sondeo. Humala está cerquita, pero en segundo lugar, con 25, Alan García 13%, Keiko Fujimori 5%, Dionisio Romero 5%. Desplazó a su propio esposo.